Pasado sin gloria, presente sin futuro y mañana sin promesa, el incierto como predecible destino de los partidos políticos que se quedaron pequeños desde que nacieron, democracia cristiana e innovación y unidad. Fundado en 1968, el PINU, hace 46 años y reconocido como organización por las autoridades de entonces, entre sus momentos vigorosos, alcanzó en 1981 una votación de casi 24.000 votos y un representante al Congreso Nacional, siendo su candidato presidencial el recordado Hernán Corrales Padilla. Aires Renovadores aparecieron en el 2005 con cuatro representantes al Legislativo, con quien afirma haberse arrepentido de ser uno de sus fundadores, candidato al Ejecutivo, Juan Ramón Martínez. En elecciones posteriores, la DC logró nada más sobrevivir en el limbo más de allá que de acá, gracias a su burocratización, por lo que fue bautizado como bisagra. Manejando con los tradicionales, el kit procuo, una cosa por otra, o en mejor español, me das, te doy, lo mismo, me entrego. Hoy, la DC ni la sombra de un proyecto que regionalmente más que una esperanza fue alternativa que dirigentes limitados aliaron con el fracaso. En el período, el único diputado que ganaron, Augusto Cruz Asencio, se fugó, harto de la improvisación y desorganización interna y el complaciente manoseo de afuera. Nacido en 1970, por una idea en 1969 del doctor Miguel Andoni Fernández, el partido Innovación y Unidad, vio la luz como gemelo de la DC, pero habilitado por ley en 1978. Como mérito, el Pino rompió el bipartidismo de liberales y nacionalistas que por casi una centuria manejaron el espectro político, menos cuando el intervencionismo de los militares. Con el presidenciable Olvan Valladares, en el 2001 obtuvo cuatro escaños en el legislativo. El garífuna Bernard Martínez alcanzó casi 40.000 votos en el 2009 y dos diputados, y en la última elección, por milagro, una Doris Gutiérrez. El partido, fortalecido por el emblemático doctor Enrique Aguilar Paz, en décadas pasadas su aspirante presidencial, con suerte y barco en dirección de riesgo. Democracia y PINU, ni en primarias como siempre, estarán presentes en marzo, con políticos no beligerantes y compromiso más personal que partidario, más excepción que regla. En las elecciones generales del 2017, anuncian su velatorio, entierro y olvido. Roy Arthur, HCH.